¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Puta! ¡Ataca! ¡Qué bonita fue esa noche! Me trae de acuerdo esta noche Besando tu buquita de cara ¡Ve a la noche! Todo el mundo te cante Todo el mundo te mire Yo estoy pa' que mires Yo no soy hostia y familia Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Viviendo a lo raro ¡Ey! Yo te lo juro que no soy cañero En el nombre que yo vivo Siempre hago a la esquina Pero dentro la esquina y la esquina Siempre habrá lo mismo Contra abajo Asim bin catalón De miisterio Ojo Tú te lo juro que no soy ceca ¡Se lo juro que no soy cañero! ¡ içerio esto! ¡Escary!